¡Buenos días mis preciosos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo están mis preciosos? ¡Buenos días! Voy a silenciar micrófonos, por favor nadie me activa el micrófono, vamos a poner atención. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje oral. Hoy vamos a trabajar expresión corporal, vamos a trabajar un videíto y de últimas vamos a trabajar la lectura que está en nuestra plataforma. Pues poniendo mucha atención al video vamos a iniciar. Vamos a trabajar nuestra lectura en la plataforma, ¿listo? Pero ¿cómo no vamos a trabajar? Yo voy a trabajar una parte, voy a activar sonidos para hacer algunas preguntas y unos papitos me van a colaborar en lectura. Yo voy diciendo quién, entonces por favor estar pendientes, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar nuestra lectura. ¡Uy, quedé súper cansada! ¡Quedé súper cansada! Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de Franklin. ¿Quién es Franklin, Samuel? ¿Tú te acuerdas quién es Franklin? Samuel, ¿quién es Franklin? ¡Una tortuga! Muy bien, una tortuga muy especial, una tortuga que le gusta compartir, una tortuga muy linda. Pero tenía un problemita ahorita en este capítulo que era muy despaciosa, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con la lectura. Pongan atención, yo voy a seleccionar a cualquier niño que me responda. Un día, Franklin estaba muy emocionado. Iba para la casa de Oz. Era un día especial, muy especial. ¡Deprisa! Dijo una mamá. No, Franklin, no puedes llegar tarde. Entonces, la mamá se puso muy preocupada porque Franklin estaba muy despacioso. Iba a llegar tarde. ¿Para dónde iba Franklin, Julieta? ¡En la casa de Oz! ¿Y quién es Oz? Eso, Oz, ¿cierto? Oz. Entonces, estaba afanado, ¿cierto? Pero imagínate que la mamá estaba preocupada. ¿Por qué estaba preocupada, Paula? ¿Por qué llegaba despacio? Porque llegaba despacioso y ya va tarde. Iba para la fiesta de Oz. Vamos a mirar qué pasó después. Y me va a ayudar, por favor, el papito de Manuel. Me va a ayudar con este pedacito de la lectura. Si me haces el favor. Entonces, vamos acá. Activarle sonido a Emanuel. Y me colabora, por favor, el papito de Manuel o quien esté con Emanuel, ¿vale? Listo. Vamos acá. ¿Cómo está, Paula? A ver. Dice. La casa de Oso no era tan lejos. Quedaba siguiendo el camino, pasando el puente en el bosque. Franklin quería ir deprisa, pero vio algo raro. Se devolvió del camino. Era el conejo que saltaba hacia arriba, hacia abajo, por el pasto verde. ¿Para dónde vas? Le preguntó el conejo. Y aquí Franklin se acordó de nuevo que iba para donde su amigo Oso. Le respondió al conejo asustado que iba tarde para la fiesta. Conejo le dijo que era temprano y que se quedara jugando con él. Pero Franklin le dijo que no sufició su camino. Ay, qué linda, gracias. Listo. Entonces, imagínense que la casa de Oso no era tan lejos. La casaquita, ¿cierto? Pero se encontró un amiguito. A ver, me va a colaborar aquí José Ignacio. ¿Qué amiguito se encontró Franklin cuando iba camino a donde el señor Oso? El conejo. ¿Y qué le dijo el señor conejo a ese amiguito Franklin? ¿Qué le dijo? Que para donde iba. ¿Y él qué le dijo que para donde iba? Ponte atención, José. Para la fiesta de Oso, mi amor. A la casa de Oso. Eso, mi amor. Muchas gracias. Listo. Resulta que estaban en el camino lo más de juiciosos. Y entonces resulta que... Desactivar el sonido a... Ah, sí, ya. Entonces, imagínense que iban de camino a la fiesta. Y se encontró con el conejo. Y el conejo a ojo le dijo, Ay, ven, vamos a jugar, no importa, todavía vas bien de tiempo. Pero la tortuga Franklin, como era tan responsable, y que es importante este valor que ella nos dice, que es la puntualidad, tiene que llegar a tiempo. Dijo, no, yo no voy a jugar contigo porque yo voy para mi fiesta. Así que chao. Entonces siguió su camino, ¿cierto? ¿Y qué había alrededor donde la tortuga estaba, Camilita? ¿Qué había por ahí donde la tortuga iba caminando? A ver, Camila. Un conejo. Un conejo. ¿Y qué estaba alrededor de los amiguitos que están en el bosque? ¿Qué había ahí? ¿Un qué? ¿A dónde le gusta nadar la tortuga? ¿En dónde? Un río. Río, muy bien. En el río, ¿cierto? Y había muchas maticas, porque cuando están en el campo hay muchas selvas, muchos campos, muchos árboles, ¿cierto? Entonces, imagínense lo que pasó. Vamos a continuar, se me va a preparar a ver otro papito, vamos a mirarlo a ver a quién colocamos a leer, vamos a ver bien juiciosos, y vamos a ver qué sigue. Entonces, me colabora, por favor, la mamita de Sofía e Isabela. Franklin sabía que no era tan lejos y su amigo conejo le dijo que fuera rápido para su fiesta a la casa de su amigo oso. Ay, gracias. Entonces, imagínense lo que pasó. Cuando Franklin volvió y habló con el conejo, el conejo dijo, sí, no es tan lejos, más bien ve dónde tu amigo, porque hay que ser responsables y puntuales cuando a uno lo invitan a alguna parte. O cuando tenemos una cita con la profe Jessica en el colegio, hay que llegar temprano. O cuando estamos en clase para Zoom, tenemos clase con la profe Jessica, tenemos que estar puntuales. Entonces, Franklin, nos enseña en este pedacito que hay que ser muy puntuales. ¿Cierto, Alison? Que hay que ser muy qué? Puntuales. Puntuales. Es llegar temprano, a tiempo, a los lugares. Entonces, él se fue rápido. ¿Se imaginan qué pasó? ¿Qué pasaría después, Marisabela? Cuéntame, ¿qué pudo haber pasado después? Pues, ¿sí? ¿Será que sí llegó o no llegó? ¿Qué dices? El conejito y tornó los huevos, de Pascua. ¿De Pascua será que no se escondió? Vamos a ver qué pasó. A ver, vamos a ver qué pasó. Imagínense, entonces acá yo voy a trabajar acá este pedacito y vamos acá, ¿listo? Entonces, imagínense, Franklin por su camino escuchó un ruido y se distrajo. Él desvió su camino y siguió ese pequeño ruido hasta que se encontró con una nutria que nadaba de lado a lado y lo invitó a jugar con ella y Franklin aceptó jugar con la nutria a las escondidas. Era su juego preferido y se olvidó que iba a llegar tarde a su fiesta donde su amigo oso. Pero de un momento a otro Franklin se acordó que era un día muy especial y no podía llegar tarde. No puedo llegar tarde y se despedió de su amiga nutria y así salió de prisa su camino. Entonces, me va a contar Valentina qué amiguitos se ha encontrado Franklin desde que salió de su casa. ¿Cuántos amiguitos? ¿El primero cuál fue? El primero fue la que estaba en el agua y... El conejo, ¿cierto? Primero se encontró con el conejo y después ¿Ella cómo se llama? Y el otro se llama... Nutria La nutria, mis amores, ¿cierto? ¿Dónde vivirá una nutria, Alison? ¿Dónde vivirá una nutria? En cualquier lado, creo. En el agua, ¿cierto? Ellas son acuáticas, ¿verdad? Se parecen a una foca. ¿Sí conocen las focas? Levanten la mano ¿Quién conoce las foquitas? Una nutria se parecen a una foca. Resulta que se la encontró Franklin y también la nutria quería llevarlo a otro lugar mientras que sabía... Yo conozco una tortuga Sí, mis amores. Entonces, imagínate que ella quería... ¿Cómo se llama? Ella quería llevarse al amigo Franklin, ¿verdad? Y ella, ¿será que lo distrajo un poquito? Sí, lo distrajo un poquito. Espera, Alison, que estoy hablando. Sí, lo distrajo un poquito, pero entonces, ¿será que Franklin se fue detrás de la nutria? ¿Franklin se fue detrás de la nutria, Sofía? ¡Ofé! ¡Ofí! ¿Franklin se fue detrás de la nutria? ¡Ofé! No, ¿cierto? Mi amor, ahorita lo activamos. Alison, espérame, yo te lo activo y te digo cuándo... Se fue detrás de la nutria. Se fue detrás de la nutria. No, le dijo, espérate porque yo tengo una fiesta. Y la nutria quería extraer. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a mirar qué pasó. Me va a colaborar, por favor, el papito y la mamita de Paula con esta lectura. Franklin se apresuró por el camino y pasó por el puente. Iban tan deprisa que casi pisa un caracol. ¿A dónde vas tan deprisa? Le preguntó el caracol quien era aún más lento que Franklin. Voy a casa de mi amigo Oso. Dijo Frank, debo apurarme, no puedo llegar tarde. Llegar tarde echaría todo a perder. Vamos, caracol, dijo Franklin y lo montó en su espalda. Por favor, deprisa susurró caracol y Franklin apresuró su paso. Qué divertido pedacito. Uy, no, eso está muy chévere. Imagínense que en el camino, ¿cierto? En el camino se encontró un amiguito. ¿Qué amiguito se encontró, Santiago? Un tono, una lucha y un palatón. Un caracol, entonces vamos, conejo, nutre y el caracol. Pero resulta que esta vez sí se llevó ese amiguito. ¿Cuál amiguito fue el que se llevó, Samuel? Porque los otros sí los dejó. ¿A cuál se llevó? Un caracol. Muy bien, se lo llevó en su espalda. Y era igual del demorado que la tortuga, ¿cierto? Se demoraba igual que la tortuga era súper despacioso. Pero el caracol lejos que por favor lo subiera, que lo llevara a ver dónde era la fiesta. Vamos a ver qué pasó después. ¿Listo? Concentraditos. Me va a colaborar por favor la mamita de Samuel con esta lectura. A ver la mamita de Samuel. ¿Cuál falta? Ay, no nos carga bien. Ni se ve bien. ¿No se ve bien? No. Bueno, espérame ya, ya miramos acá porque ya... Bueno, levante la manito quien quiera leer de los papitos por favor. Que vea bien, 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 bien. Listo, doña Andreita. A ver, regálame esta lectura por favor. Pero Franklin estaba a punto de llegar a casa de su amigo Oso. Cuando se acordó de algo muy importante, allí inmediatamente se detuvo en el borde del bosque. Recogió grandes puñados de uvas y jugosas que habían en el bosque. Caracol dijo que no hay más tiempo, vamos Franklin, sabes que no podemos llegar tarde. Y así Caracol le ayuda a recoger las jugosas uvas y se apresuraron los dos por el camino de la entrada de su amigo Oso por la puerta. a través de la cocina hasta llegar a la sala de uso. Ay, qué bonito. Imagínense, qué ato, alíjate la mano a quién le gustan las uvas. Uy, a mí me encantan las uvas, muy ricas. Pues imagínense que se encontró unas ricas uvas en el camino y dijo, yo quiero uvitas y se antojó de las uvas. Y dijo, yo voy a coger esas uvas. Pero Caracol le hizo caer en cuenta que no, que tenía que llegar temprano, que tenía que llegar a la fiesta del señor Oso. Entonces, la tortuga, imagínate cómo era tan despaciosa, pues él ya tenía que ir deprisa, por eso el cuento se llama Deprisa Franklin. Estamos de afán, porque tenemos una, ¿qué, Camila? ¿Qué es lo que tiene él? ¿Por qué está tan afanado? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ir a dónde? A la fiesta. Espera que no te escucho, mi amor. ¿A dónde tenía que ir Franklin, que estaba afanada? A la fiesta del oso. A la fiesta del oso. Pero entonces, ¿qué pasó, María Camila? ¿Qué pasó en esa cena? ¿Qué se quedó haciendo? ¿Recogiendo qué? Recogiendo unas ricas uvas. ¿Y si se las llevó o no se las llevó por acá, Sebastián? ¿Se llevó las uvas o no se llevó las uvas? ¿Se llevó las uvas? Se llevó las uvas. Sí, se llevó las uvas porque dijo, bueno, de para allá vayan unas ricas uvas a ver. Y vamos a ver qué pasó, si al fin llegó a la fiesta o no. Vamos a ver. Ayúdame, ¿quién está contigo, Sebastián? Que me colabore con este pedacito, por favor. A ver. Conejo estaba ahí, Nutria estaba ahí, Zorro estaba ahí, todos estaban ahí, Franklin y Caracol llegaron justo a tiempo para gritar. Sorpresa, feliz cumpleaños, Oso. Ay, qué bonito ese final, o sea, que al fin llegó la fiesta y celebraron el cumpleaños del amigo Oso. Qué bonito, ¿no? Entonces terminó nuestra historia. ¿Qué más personajes están ahí? Vamos a ver a ver quién nos ha hablado. ¿Qué más personajes, Martín? A ver, ¿qué más personajes ves acá en el final? A ver, ¿quién más fue a la fiesta? Martín. ¿Quién es la fiesta? La fiesta. Sí. ¡El Oso! ¡El Oso! ¡El Oso! ¡El Oso! ¡El Oso! Franklin, ¿cierto? ¡El! Sí, muy bien. Bueno, esta historia, mis amores, nos enseña a ser puntuales, ¿cierto? Nos enseña que hay que llegar a pronto, de prisa a las actividades que tenemos. Sea una reunión, sea una fiesta, hay que regalarnos súper rápido, prepararnos para las actividades, ¿cierto, mis amores? Eso es lo que nos enseña Franklin. Levanten la manito a quien le gustó la historia de Franklin. Julián. Julián Santiago que no me ha hablado. ¿Dónde está Juliáncito que le voy a hacer unas preguntitas? Julián, cuéntame qué episodio del cuento de la historia te gustó. ¿Cuál es el pedacito que más te gustó? El cuento de la fiesta. La fiesta. Ay, claro, porque a los niños les encanta el cumpleaños, ¿no? Claro, llegaron a tiempo. ¿Y cómo se sentiría losito al ver que los amiguitos todos fueron a la fiesta a tiempo? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Feliz. Feliz. Muy feliz, claro, como cuando tú haces amigos todos fueron a la fiesta y mira los gorros todo listo, ¿bueno? Levante la manita a quién le gustó la historia de Franklin. Eso, muy bien, mis preciosos. Bueno, resulta que ya terminamos nuestra historia de Franklin, ¿cierto? En la plataforma voy a mostrarles lo que hay en la plataforma. En la plataforma les tengo un regalito. Como ya leyeron los más deficiosos, van a volver a leer la lectura, a hacer la lectura, bueno, con los papitos. Y allá hay una actividad muy bonita que les voy a mostrar que la van a hacer ahorita si quieren en un ratico después de que terminemos les dejo un minutico para que la hagan, ¿listo? Les dejo unos minuticos para que la hagan. Entonces vamos a compartir pantalla acá y les voy a mostrar qué actividad tenemos en la plataforma, ¿listo? Entonces aquí yo ya abrí el link, ya hicimos la lectura, en donde está el lenguaje oral, entonces en la parte del lenguaje oral, muy juiciositos, hay un link que les dejé allá bien lindo, ya está allá activo para que ustedes lo pinchen y entren. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vamos a mirar el lenguaje oral, vamos a bajar al lenguaje oral, bien juiciosos, entonces bajan al lenguaje oral y buscan, ahí una tareita que está en la parte de arriba donde ven la foto de Franklin, mira, ¿sí ves? Ahí vamos a ver la tortuga. En la parte de arriba dice este mensaje, pongan atención, dice, queridos niños, disfruten de este link donde encontrarán un juego divertido coloreado del personaje principal de nuestra historia. ¿Cuál es el personaje principal de nuestra historia, Marisaela? Pues... ¿Cuál es el personaje principal? ¿La qué? Ya sé, la tortuga. ¿Cómo se llama la tortuga, mi amor? Ahí este no va a poder durar. Franklin. Franklin, mi amor. ¿Y si te gustó la historia? Sí. Está muy linda, ¿cierto? Y vamos a leer muchos más libros. Pero entonces, esta vamos a pincharla. Mira, la voy a pinchar a ver qué me sale. A ver qué me sale. Voy a mirar, a ver qué sorpresa les tiene la profe. Vamos a ver la sorpresa a la una, a las doce, a las tres. ¡Oh, qué lindo! Entonces va a aparecer la imagen de la tortuga Franklin en el lago, en el río. Y vamos a pintarla lindo. Cuando termines de pintarla me mandan la foto. ¿Listo? Entonces ya ahoritita en estos minuticos si quieren pueden ir abriendo y ahorita en un ratito me mandan la foto. ¿Listo, mis preciosos? ¿Entendieron la tareita de hoy? Bien juiciositos. Esa es la tareita, mis amores. Entonces les doy estos minuticos para que la terminen y la... ¿Listo? Un abracito, mis preciosos. Los quiero mucho. Gracias por su participación a los papitos y a los niños. Espero que les haya gustado la clase. Despidámonos y a ver el tapón, no bien juiciosos. A ver, ¿Listo? 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 ¡Listo! 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 ¡Listo!